This is Battle of the Guns A mi izquierda tenemos a Ignacio Felipe Y a mi derecha, Luis Gernard, también conocido como Lola Las reglas son simples, matarse Uno va a aparecer desde ese quarter pipe Y el otro desde... el spine tricer Soy mejor que el puto Winnie Rex Soy mejor que el puto Alex vi slipeando Deben disparar hasta mataros Y se acaba la partida en cuanto las dos se queden sin balines Quiero hacer una aclaración Olimán ha dicho la primera parte en inglés porque yo se la he dicho Si no, no habría tenido ni puta idea Bueno, empieza la batalla Felipe allí Ya apuesto por Luis Gernard Que tiene pinta de que le va a meter una paliza Ni de coña chaval, Felipe esta como una puta cabra Empieza la batalla Mierda chaval Felipe, capullo Se ha encasquillado, se ha encasquillado, esto no vale ¡Hijos de puta! ¡Que me dais! ¡Hijo de puta! Apartad de el cámara Apartad del cámara ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! 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 ¡Que no salen malas copon de Dios! ¡El puto Oli! ¡Ha ha sido! ¡Jejejeje! ¡Va con el por aquí! ¡Por encima de él que tenías puesto el seguro! ¡Putilla! ¡Tavales, espalda! Mereces el fusilado ¡Repit! ¡Repit! ¿Te acuerdas cuando se lo hacíamos Andrés? ¡Pate que está ganando, Felipe! ¡Te has quedado sin balines! ¡Te has quedado sin balines! ¡Este todavía tiene! ¡Este todavía tiene! ¡El último!